Hoy le voy a contar sobre un proyecto que empezamos a fines del 2020 en Temuco. Como todo en la vida, esto empezó con una simple idea que fue agarrando vuelo. Y finalmente, con mi buen amigo Oscar, le propusimos nuestra visión al dueño de un cerro que queda en las afueras de la ciudad. Increíblemente y contra toda probabilidad, nos dijo que sí. Hoy día va a ser el primer día de una gran aventura. Y creo que les puedo contar esto mientras el chanchito se apaga. Hoy día vamos a construir un bike park. Vamos a empezar, al fin. ¡No, vamos bien! ¡Muy bien! En Temuco hay varias pistas de bici creadas por tremendos constructores locales, como el Richie, Andepista, Gazú y también el Oscar. Como los cabros andan fuerte, el nivel de las pistas y los saltos es bastante avanzado. Y para llegar a la cima, las subidas son generalmente trayectos bastante duros. Observando esto, nos dimos cuenta que lo mejor que podíamos empezar por aportar a la comunidad era un sendero de subida y ver qué pasaba a partir de ahí. Así es que, sin financiamiento alguno, pero con mucho amor, pusimos todo lo que teníamos disponible para intentar motivar a más personas a que dejen el chupete electrónico de lado y se inclinen más por practicar buenos hábitos de vida, actividad física, naturaleza, sol, compartir con los amigos y pura cosa buena. Así es que los dejo con este video. Acabamos de ir al costado del camino. Este es el plan. O que no se vea. 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 Tenemos que echar petróleo. Dejen ir por allá. Vamos a ver qué puede hacer. El Oscar Colá. ¡Suscríbete al canal! Acá despejamos las malezas para la entrada temporal porque el sendero va a seguir por acá y esto es lo que llevamos. Llegamos trabajando toda la tarde, estamos a esta altura y acá vamos a hacer un switchback. Música 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 Cachate el atardecer lindo, hay unos parapentes volando acá arriba, habían dos me parece ahí está el otro, y los chiquillos allá trabajando, despejando senderos, mire ese como está contento allá arriba, hemos avanzado harto, tenemos ese switchback de allá que hicimos hace rato venimos de allá abajo, el camino entra por allá, acá hay otro switchback y este nos va a mandar hacia esos pinos que están ahí atrás, y tiene sus partes un poquito empinadas, pero después de cada parte empinada se suelta ahí, vamos saliendo, se me hizo nada el día, se me hizo corto, super corto bueno, se cayó de ahí, ahí y quedó parado, hasta va a querequipoma presentale cariñita en la maquitita así empezó el día, no alcancé ni estamos trabajando por allá y me quedé sin petróleo ayer hicimos una logística muy mala con la llave y el petróleo y todas esas cosas así es que, al mal tiempo, está super cochino el lente, al mal tiempo buena cara, aunque está nublado, pero está bonito un saludo ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y ahí tenemos un espacio para pasar. Creo que cada una de esas casitas tiene algún chico que potencialmente le gustaría andar en bici. Gracias. 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 Andamos. Jandito. Quedamos sin mezcla, che. Che. Estamos ante una misión ahí. No te alcanza la espada. Porque mandarle sus cortes de artesano. Ya. ¿Qué le falta? Segundo round. Vamos. 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 Vamos a tener que cortarlo, bueno. Seguimos en una fila a la motocicleta. Ah, buena. Le llegó feriado a la... Esa. Oye. Oscar. Afilemos las cadenas, güey. Yo creo. No tiene nada de filo, tú, güey. Le veí el ángulo, ¿verdad? Sí. Tiene que quedar... Justo así. No puede quedar ni así, ni así, ni para arriba, ni para abajo. Ajá. Entonces esta, güey. Yo trato de sostenerla con la rodilla a lo mejor que puedo. Entonces... Este está roto. Ya. Este diente está roto. Entonces partimos del siguiente, caché. Del diente roto para arriba. Ahí le pongo freno. Y aquí le da ahí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Siguiente. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cómo va esa fila? ¿Así o no? Se ve desde acá, brilla. Dale. Cachate esta, güey, viejo. Yo jamás pensé que me hubiera quedado tan parejito. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto? ¿Este? Sí. Ahí puede seguir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Hacia el ojo como... Veinticinco. ¿Cómo quedó? Impresionante. Mi cacho, güey, se fue de redondo. ¿A dónde piensas afirarlo? Afilar, tirar. Puros términos, güey. Raro, güey. ¿Y eso sabes? ¿Ahora qué está, pañaca? Espallado con las piernas. Impresionante. Corte el leñador. Está la punta de tu espada. Eso era todo, güey. Así, güey. Estoy... Mirá, mirá, leíta. Ay, Dios. Mirá. Mirá. Claro, estas son cadenitas delgaditas. No, y mira, pues, esta, güey, es... La cuchelta, pero... Total, si es como... Para jardinería, güey. Sí, pues, sin milima le hace. Estas son las mismas. Son... No me acuerdo la medida, pero son las más chicas. Sí. Pero están buenas, güey. Me encantaron. Apañan. A mí ese corte me quedó así porque el nano... El nano me enseñó. Hay que hacerle galeta de fuerza ahí, caché. Está hecho para eso. A ver. El nano me dijo, güey, la única... La parte que más corta de la motosierra está acá. Toda esta parte de acá es la que más... Madera saca. Y tú veí... Tú tenés que mirar el piso y ver cuántos chips van saliendo. Claro, eso me... Me iba fijando que... Sentía el motor y además sentía cuánta viruta saltaba hacia atrás, güey. Claro. Acá normalmente empiezan a cortar. Apoyan el tronco acá y le empiezan a hacer palanca. Que era lo que yo creía que estaba correcto, pero en realidad eso es para las motosierras... Que tienen fuerza. Claro, atómicas. Claro, estas chiquititas... La punta es la que corta. Entonces yo no iba apoyando esto mientras bajaba. Claro. Yo iba apoyando solo este tramo. Le dabas espacio a la hoja para que pasara nomás. Exacto, porque... Haciendo un sendero. Yo creo que esta, con esa técnica, lo cortaba al toque. Esta estaba muy... Está muy charcha de motor, encuentro, güey. La tuya, como suena. ¡Wiii! Vamos a hacer un switchback ahí al frente y de ahí vamos a pasar por acá. Vamos por el día 5. Vamos por el día 5. As플 2 X Y ahí abajo abajo... Lo corte, lo corte, lo corte... Así que... Asprende el este modelo en caso. sabía que iba a caer contra el balde pero sabía que no iba a mover el balde así que era una rama chica lo que logro pasando bien al costado del sendero es estabilizar el lado de afuera, tengo que tener cuidado con no caerme para abajo este es el barrio Está enganchando que no va a poder sacarse el chambo, así que voy a hacer otro camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agarramos vuelo, vamos acá al frente y hay que pasar por allá que está... Hay mucho árbol muerto por acá porque hubo un incendio. Mira al lado del nativo que estamos, güey. Eso fue como el deyabú. Está hermoso. ¿Tranjeron herramienta? No. No. Bien. Qué chévere cómo va quedando y solamente estamos ocupando este palo. No, este no es mi palo. Este está muy feo. Este es mi palo. Y ya está para la patada. ¿Qué están usando, chiquillos? Ese palo lo está ocupando el Luciano. Y este balito. Y el rastrío mágico que lo tiene ahí el Raúl. Y aparte, aparte estas tijeritas para cortar las raíces así. Y por estos pasavisos va a pasar el sendero. Y por estos pasavisos va a pasar el sendero. Y ya está. Vamos a dejar la construcción del sendero de subida hasta aquí. Y si todo sale bien, en el próximo video les voy a mostrar la construcción del sendero de bajada. Aprovecho este momento para agradecerle a todas las personas que nos han apoyado en este proyecto. Les mando un abrazo enorme a todos. Y muchas gracias por estar aquí.